hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal esta vez les llevo un recorrido por las calles de mi lindo quito espero les guste no olviden suscribirse comentar dejarme su like se les quiere mucho besos y abrazos bye y 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